No, no debemos callar, hablemos mucho Si todo lo que tú sabes del amor Lo has experimentado en el momento en que te he besado Si soy primero en tu vida Como primera lluvia en tu corazón De mí, ¿qué te voy a decir? Yo a ti te adoro Tus palabras son como un mensaje de felicidad Y yo, que he vivido tanto Hoy quiero hacerte esta confesión Que tú eres tan bien Como primera lluvia que hizo brotar en mi alma El verdadero amor Música De mí, ¿qué te voy a decir? Yo a ti te adoro Tus palabras son como un mensaje de felicidad Y yo, que he vivido tanto Hoy quiero hacerte esta confesión Que tú eres tan bien Como primera lluvia que hizo brotar en mi alma El verdadero amor Música 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 Música